Nueva Orleans, una ciudad única conocida por su jazz, el vudú y sus carnavales. Es el lugar perfecto para el baile gitano anual. Y esta ciudad también es el hogar de tres hermanas gitanas. ¡Vamos a encontrar el amor en este baile! Y todas están solteras. Me llamo Jessica, tengo 27 años y vivo en Nueva Orleans. Ahora yo. Yo seré la más linda del baile. Dame más vueltas. Me llamo Lauren, tengo 23 años y soy la peleadora. Y cuando las gitanas bailan, ¿sabes qué hacen esto? Soy Lindsay, tengo 30 años y aquí me conocen como la PAC, la p*** a cargo de las hermanas. Mis hermanas y yo ya no tenemos que buscar a gitanos romaníes. El baile gitano anual los traerá a nosotras. ¡Mésica! ¡Muy bien! ¡No puedes ver! ¡Mira qué lindos! El baile de este año podría terminar con la mala racha de las hermanas, que están desesperadas por casarse. Emily, la mejor amiga, espera que sus sueños se cumplan. Quiero a esas chicas como si fueran mis hermanas. Quiero que se casen con los mejores gitanos. ¡Mira esto! Me debería haber casado hace mucho tiempo, así que estoy muy emocionada porque tal vez conozca un buen esposo gitano. Este vestido es muy lindo. Tradicionalmente, las gitanas se casan muy jóvenes. A mi hermana mayor, Lindsay, le preocupa que sea demasiado tarde para encontrar un esposo gitano. Estoy entusiasmada por el baile gitano de este año. Ayudaré a mis hermanas a que encuentren el amor y espero encontrarlo yo también. Pero la búsqueda de Lindsay por el amor no es lo que más le preocupa. Ella se asegura de que sus hermanas sigan las reglas gitanas. Jessica, necesito algo... Tiene que ser un buen vestido. Estoy preocupada por este baile. Puede que mi hermana Lauren y yo no encontremos a la persona indicada para Lindsay. Oye, ¿qué es lo que te pasa? No me pasa nada. No, no puedes... Yo solo quiero verme muy linda. Pero tienes que verte respetable. Me veré respetable, pero yo elegiré mi vestido. Quiero que mis hermanas sean buenas gitanas para que encuentren a buenos hombres gitanos. Tienes que verte como una mujer gitana respetable. ¡Le he dicho! Lo único que queremos con mi hermana Lauren es que Lindsay encuentre rápido a un esposo gitano. Ni siquiera quiero hablar contigo. Para que nos deje tranquilas. Y ustedes me vuelven loca. Para las hermanas de Nueva Orleans, El baile es una oportunidad de conocer a sus almas gemelas gitanas. Lo único que queremos con mi hermana Lauren es que Lindsay encuentre rápido a un esposo gitano. Para que nos deje tranquila. Ahora las hermanas de Nueva Orleans llegan a remecer la fiesta. Cuando llegamos a la alfombra roja, todos sabían que la reina y sus princesas habían llegado. Y las hermanas gitanas de la ciudad llegaron con estilo. Todos nos miran. De eso no hay ninguna duda. ¿Nos vamos a divertir? Sí. Divirtámonos. Soy Lauren. ¿Cómo estás? Hola, Lauren. Me llamo Andrew. Soy Jessica. Es un gusto. Hola, soy George. Hola, soy Lauren. Cuando llegamos, yo y Jessica encontramos a dos hombres gitanos apuestos. ¿Estás casada? No, no, no. No estoy casada. No puedo creer lo hermosa que te ves con ese vestido. Gracias. Y los Romeos Romaníes, Josh y Andrew están cautivados por las chicas. Son dos mujeres hermosas. Creo que son las más bellas de todo el baile. Por supuesto que sí. Salgamos juntos. Pero a Lindsay no le gustan tanto los admiradores de sus hermanas. Llevé a mis hermanas al baile para encontrar el amor. No para que se conformaran con los primeros que aparecieran. Chicas, ahora nadie más se les va a acercar. Mejor caminemos y veamos qué más opciones hay. No creo que haya más opciones. Y él es la única persona con la que quiero hablar ahora. Hay otros Romaníes aquí que aún no conocen. Vamos a conocerlos. No quiero conocerlos. Aún no. Está bien, pero tienes que seguir las reglas. Me sentaré aquí mismo y no conoceré a ningún otro... ¡Qué buena idea tienes! Los demás son aburridas. Mi hermana Lindsay me trajo aquí a conocer un buen hombre gitano y ahora que lo conocí no quiere que hable con él. Tenemos reglas. Y a ella no le importa. Está bien, bien. Nosotras elegiremos con quién hablar y eso no va a cambiar. Confía en nosotras, ¿de acuerdo? Está bien, pero no... ¡Ellas se fueron! El romance también está en las cartas para las dos hermanas gitanas de Nueva Orleans. Esta reina de baile ya tiene un príncipe azul en su bolso. Eres muy linda. Es nuestra oportunidad de encontrar el amor verdadero con un buen gitano y mi hermana no arruinará esto. No... Puede ser. ¡Qué mierda hacen! ¡No puede ser! Las dos empezaron a besarlos. Esto no está bien. No está bien. Estoy... furiosa. Porque si esos gitanos no son los indicados, ningún otro gitano los querrá. No puedo contener mi rabia. Después de años bajo el control de su hermana mayor, Loren y Jessica se rebelaron. Loren y yo ya no aguantaremos la mierda de Lindsay. Le vamos a decir lo que realmente pensamos. Queremos tu aprobación, pero es hora de que confíes en nosotras. Lindsay, necesitas tenernos fe. Podemos salir todos juntos a una cita. Yo también, yo también. Con un chaperón. Claro que sí. ¿Por qué necesitamos un chaperón? Tengo 27 años. No necesito que Lindsay me diga qué hacer. Yo sé cómo salir en citas. Después de esta noche, yo lo veré aunque tú no quieras. Lindsay... No, él no. ¿Apruebas a Josh? Por favor, trata de conocerlo. ¿Saben qué? Espera. ¡Loren! ¡Loren! ¡Suéltame, m*****! ¿Hablas en serio? Estamos cansadas de que controle nuestras vidas y no dejaremos que arruinen nuestra oportunidad de estar con buenos gitanos. ¡No me des la espalda, Jessica! No, no. Ella quería que conociéramos gitanos y eso fue lo que hicimos. Nos gustaron y esta fue nuestra oportunidad de encontrar el amor verdadero. El cuento de hadas se hace realidad para algunos. Adiós. 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 Adiós.